antes de comenzar el vídeo le mando un saludo a catgamer que me pidió que les saludara y bueno amigos un saludo para ti te cuidas hola papacitos y mamacitas cómo están espero que estén súper bien aquí les habla su amigo tóxico hoy les traigo un mod para nuestro micrón no será más fácil la subida como siempre estoy tratando de descripción del vídeo la instalación es súper fácil bueno para poder tener este mod debemos tener instalado forge para esa versión lo que tendremos que hacer es presionar la tecla windows más r no saldrá el ejecutar pero ahí también hay otra forma para abrir el ejecutar nos vamos a inicio buscamos el buscador de windows ponemos ejecutar la abrimos pondremos %appdata% le damos a aceptar nos enviará una carpeta vamos a la carpeta punto minicraft vamos a la carpeta mod y lo ponemos ahí este modo nos ofrece una forma más rápida y sencilla de crear elevadores o ascensores aunque en realidad no habrá movimiento de los bloques del ascensor sino que será teletransportado a los jugadores de un bloque a otro bloque este sistema podremos llevarlo de manera vertical llevándonos a una altura a otro y en horizontal teletransportando al jugador a la derecha y a la izquierda hacia adelante y hacia atrás la forma de este modo que nos permite vincular los pisos de los ascensores y los puntos de desplazamiento horizontales es mediante colores por lo que un bloque de ascensor de color rojo nos transportará a otro ascensor de color rojo y así el resto de colores tanto de forma de desplazamiento vertical como el formato de desplazamiento horizontal bueno como podemos ver este es el típico ascensor que yo siempre uso que es el de agua que así funciona pero es más rápido con este modo hacer un asesor ahora bueno y aquí tenemos el ascensor el primero lo hice corte para medir la distancia es más lo voy a poner en su rival lo que tenemos que hacer es poner un bloque abajo y después poner un bloque más arriba y así sucesivamente para hacer el ascensor para poder subir tenemos que presionar la tecla espacio o sea la tecla es atrás pero como pueden ver ya subí un bloque o sea subí hasta el ascensor y para bajar tenemos que apretar la tecla chip bueno hasta aquí ha llegado el vídeo espero que les haya gustado si les gustó es regalarme un me gusta no olvides compartir el vídeo suscribirse al canal sigue a mis redes sociales como Fazeboy Twitter apoyarme un montón que eso me gusta que me sienta apoyado con mi contenido espero que les guste me despido adiós y y y y y y y